Pilar Ruiz es una mujer que vive rodeada de prejuicios y su paso por pareja perfecta no le ayudó mucho, pues se convirtió en la chica más conflictiva del encierro, sindicada como estandarte del bullying por la agresión a su compañera Kathy Bodis. Mientras yo estaba en el encierro, ella se encargó de ir en canal, en canal, en prensa escrita, hablar del tema y dejarme a mí como lo peor y dejar que... ¿Qué es lo que te dijo? Muchas personas me empezaron a juzgar y me empezaron a decir... ¿Pero qué es lo peor que te han dicho, Pili? Ay, me dijeron matona. Matona, eso no está. Pero ahora que está en el mundo real, la colombiana pretende mostrar una imagen mucho más conciliadora, sincerándose acerca de su pasado, contando detalles inéditos que incluyen historias familiares ligadas al narcotráfico. ¿Qué significó para ti cuando secuestran a tu papá? ¿Qué significó para mí? ¿Cómo viviste? Sí, no, fue muy, muy difícil porque justo a mí y a mi hermana nos estaban esperando en esa Navidad y no fuimos. Entonces esa gente mala se esperó y nunca llegamos, entonces cojámoslo a él. Y mi papá es una persona que ha trabajado toda la vida. Entonces, bueno, necesitaban plata, vamos a sacarle plata al MAS, al que ellos creen que tiene. Fue difícil, fue muy difícil, no se lo recomiendo a nadie, a nadie, a nadie la sensación de que usted no sabe si está durmiendo bien, si está comiendo bien, si lo están tratando bien, si lo están maltratando, ¿no? Una fuerte historia familiar que produjo el secuestro de su padre durante dos meses por manos de grupos de narcotráfico. Suerte similar corrió su hermano, que resultó tener un triste final. A mi hermano lo mataron, pero yo no me tomé el trabajo de preguntar por qué realmente de nada sirve, ya él está muerto, que en paz descanse. ¿Por qué Pilar desclasifica justo ahora estos lamentables episodios? Ya cuenta su vida, obviamente al contar su vida entra a la especulación y entra a la polémica. A uno es libre de contar lo que quiero, de ponerle paredes a lo que no le interese que los demás sepan. Creo que se está liberando de ciertas trabas, de ciertas ataduras, y cuando uno se libera de cosas puede avanzar más y puede ser feliz, y bien por ella. Por si fuera poco, Pilar confirmó una información que en intrusos ya la habíamos adelantado hace varios meses. ¿Viste que hubo un rumor que decía que te habías quedado embarazada? Claro, sí, fue un... ¿Y cómo lo viviste, Pilar? Fue un sustico, que fue un sustico que tuvimos, lo reconozco que fue un momento de irresponsabilidad tanto de los dos. ¿Cuántos días te atrasaste? Veinte días. No, era como un tema de que, ¿por qué ahora? O sea, si estoy en embarazo, ¿por qué ahora? A cualquiera le puede pasar. Si está embarazada, o esto, o ya pasó el peligro, bien por ella, y si hubiese quedado, esté embarazada, bien por ella también. Pilar no ha tenido una vida fácil, pues ha revelado que ha vivido fuertes y dramáticas historias que desea olvidar. ¿Será que vive rodeada de un triste pasado? ¿O será que realmente utiliza estas historias para sensibilizar su dañada imagen? Juzgue usted mismo. Inclusos. Exactamente. Tal como les prometí, Pilar, ¿qué pasó hoy día? Hubo un besito, lo están ocultando. Le puedo preguntar más a... Te lo pregunto a ti directamente. Estábamos jugando, ¿cierto? Guaguito. Ah, era como me estaba enseñando a dar besos. Sí, mire, yo le estaba diciendo que los besitos... Sí, a ver, ¿cómo fue? Entonces, estábamos así súper cerquita, y ya estábamos hablando de un beso, entonces le pregunté yo, ¿cómo son los besitos? Y él me dijo, sí, me tiró la trompita. Y yo llegué y le dije, ya. Que la tiene tan linda, la tiene tan guaguito. Entonces él llegó y me tiró la trompita, entonces yo le dije, ya, entonces dame un besito. Entonces él llegó y me dijo, estira la trompita, entonces yo le tiré la trompita. Uy, no, te voy a decir, pues, sí. Así, pero fue solamente un besito. ¿Por qué esa mujer de su abogado? Ella estaba en testigo. Pilar, Pilar, quiero que sepas que Michael es un joven que en los últimos años se ha dedicado a crecer en su profesión, y que ha dejado de lado algunas situaciones de tipomatoria, y por tanto, es un joven muy frágil y muy inexperto. Te pediría que fuera con más calma. Pero es que tiene unos labiecitos. ¡No! Oye, perdónen que le diga, la abuela está dibujada aquí. La abuela está dibujada. Abuela, yo también le doy un besito si quiere. Ella no tiene por qué saberlo. La abuela, ustedes saben muy bien que guaguito, el hociquito de guaguito, ¿de quién es el hociquito de guaguito? De la abuelita. Ya, entonces no es cuestión de llegar aquí, que venga una mujer estupenda con esa... Cola, tremenda. Todo eso que tiene esta mujer ahí puesto, y venga y besuquea, guaguito. ¡Se embarazó! Guaguito, pero me disculpen, fue... No, si fue, está bien, fue una expresión. Yo quiero que lo otro es, yo quiero que lo otro es, guaguito, tú no estás feliz, guaguito. Ah, no, no, estoy feliz, Pilar, de aprender de ti. ¿Puedo pedir un beso? Nunca más, ¿sí? Quedó lleno de cuestionamientos. Entre Víctor Gutiérrez, el beso de la paz, y Pilar. ¡Guaguela! ¡Te estoy preparando! A ver, Michael, te estoy cuidando. ¡Alejate de esa mujer, Michael! Pilar, 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 yo quiero saber algo. A ver, alto, yo quiero saber algo. Pilar, estos besos que tú le estás dando a guaguito, es un poco para tu reality de nuevo. Felipe, es para limpiar un poco tu imagen, para mostrarte más buena onda, más cercana, ya que en el reality se mostró una imagen un poco más agresiva tuya. No, mira los besitos, este tipo de juego siempre lo hemos hecho, lo he hecho antes de entrar al reality. Solo que en el reality, usted tiene que meterse en un reality y vivir lo que es un reality para poder decir y deducir cómo son las reacciones que uno tiene adentro. Uno adentro tiene que sobrevivir. Igual, sí, lamentablemente hubo momentos en donde yo me salí de casillas, pero de estar dentro de un reality la sensibilidad es mucho más afloroso, es muy aflor de piel. Pero eso no significa de que uno sea una persona agresiva, porque sea confrontacional y decir lo que le gusta y no le gusta de una persona. Porque finalmente, como tú bien lo dijiste, se dijo que tú eras matona, te trataron de matona, se veían varias peleas con Coco Valencia. No mató ni una mosca. Se dieron varias peleas con Coco Valencia. Y claro, y ella me metió un charchazo y me dejó ocho días con la mandíbula inflamada. Pero si no es así, quiero saber. Pero qué hace uno, si alguien te ve una cachita, uno se sale, se arranca. Tú lo haces, la mayoría de las personas no lo hace. Pilar, ¿y por qué crees que eso de tu mandíbula inflamada de alguna forma no se va a conocer en el reality? Mira la pobre mujer, ¿cómo la dejaba? Pero eso, ¿por qué crees que no se da a conocer dentro del reality y a lo mejor a la producción le servía que tú tuvieras la imagen de matona? ¿Cómo dice Conti, que se habló mucho? No sé, a nivel de edición se lo tienen que preguntar a Canal 13. Pero tú, ¿por qué crees? ¿Lo consultaste en algún momento? Sí, obvio. ¿Y qué te respondieron? Me dijeron, no, Pilar, es que solamente se mostró la pelea. Yo a ella, ella me pegó a mí, yo solamente me defendí. Y yo a ella, obviamente, ella también me tomó el cabello. Y yo la cogí del cabello, pero nunca nos cogimos ni a patadas, ni a arañazos, ni nada por el estilo. Que ella le haya puesto de su cosecha a la versión es otra cosa. Y los otros testigos que estaban ahí que decían que sí fue violenta. Y que había pedazos de pelo el otro día por todas partes y una serie de cosas. La gente habla muchas cosas, pero la mayoría que vieron ese problema, ella fue la que me golpeó primero. Usted sabe que la mujer colombiana es muy tranquila, es muy calmada. A mí me llamó la atención verte en ese tipo de cosas que sacaste esa... Quizás estáis pasando mucho tiempo en Chile. Mira, es que durante todo ese tiempo, ella estuvo agujoneando, super hinchándome las pelotas con mi relación con el coco. Y ella de alguna u otra manera tenía que llamar la atención y esa fue su manera. Y yo no puedo hacer nada contra eso. Pero sí se puede hablar, no pueden agarrarse el golpe. Es que yo hablé con ella. Otra cosa es que ella se hizo... No, con la producción me refiero, Pilar. Con la producción decís, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego, si vamos a estar a cachetadas. No, es que mira, lo que yo reconozco que estuvo mal hecho fue haberle hecho esa broma de mal gusto. El tirar de la basura. Y más sabiendo de que no había onda entre nosotras. Pero lo que sí, yo cuando ella me pega, yo lo que hago es defenderme. Y como hacen las mujeres, la mayoría en sí, del pelo, la típica, la antigua, la callejera, que es totalmente ordinario y que estoy en contra de eso. En donde nos separan. Pero nunca intenté cortarle la cara, nunca pretendí hacerle más daño del que ya nos habíamos hecho mutuamente las dos. Pero ella tomó la decisión de irse, que igual se le agradece porque igual me facilitó y me tranquilizó a mí y me dejó tranquila en mi relación con Rodrigo. Salió mientras yo estaba adentro, se encargó de hablar y decir muchas cosas sin yo poderme defender y sin yo poder contar mi versión. ¿Nunca pensaste en irte tú? Hasta aquí llego, me aburro esto. ¿Nunca pensaste en irte tú? Obvio, muchas veces, porque no estaba acostumbrada a ese nivel de competencias. Antonega, tienes... Ya que estás aquí, tú quieres decir tu versión, porque estuviste mucho tiempo sin poder hablar adentro del encierro. Puedes dar tu versión, pero yo no sé cuándo, porque parece que vamos a pausa. Ay, no, pero es que no vamos a demorar mucho contando eso. Lo único que yo puedo decir es que yo después del encierro estoy retomando mi vida como la tenía antes de entrar al reality. En donde sigo con mis eventos, en donde sigo trabajando en Morante con Compañía, en donde sigo visitando todos los programas. Eso no significa de que esté recuperando la imagen, porque las personas que han trabajado conmigo y que me conocen saben que no soy como lo que me pintó ella. Pilar, Felipe, quiere darte un ejemplo. Yo creo que a Pilar la ha traicionado un poco la pasión que le pone a todo y que incluso llegó a afectar a nuestro amigo Michael. Sí, está cayendo hoy en la mañana. Michael, y te quiero decir, Pilar, que esto es muy en serio. Desde que le diste ese ósculo, ese beso, mira cómo lo tiene, lleno de dudas, lleno de conflictos. Ya estaba Michael hasta antes del beso yendo en una dirección y ahora todo gira, da vuelta. Michael, yo creo que vuelvas a tu centro, lo habíamos conversado y de esta manera... Ah, ya idiota, ya, ya, ya. Felipe, Felipe. Te voy a tener que hacer el remolino diabólico, déjalo. Estuvo bueno. El remolino diabólico. Te lo voy a hacer. Muchachos, hablamos con el hermano. Ya se terminó la fiestoca, bueno.